¿Ha visto usted amigo? Que está viendo este programa de A lo Grande, como los muchachos, la gente, ustedes los adultos mayores caminan por la calle así, no tienen nada acá pero ya caminan con la mano así porque esta está para poner el telefonito, esta es la forma, como funcionan estos aparatitos que han llegado para quedarse, este, las tablets, las computadoras, en la casa, las tenemos a veces y no sabemos explotarlas, sí, me gusta decir que en la casa tenemos un horno microondas, en muchas casas hay este horno microondas que llegó al Perú hace más de 50 años y usted puede comprobar, vaya a la cocina después de cuando termine el programa, claro, y mire delante el frontis del horno microondas, va a ver que la única tecla que está gastada es la que dice más un minuto, para eso no más sirve el horno microondas y de repente nos está sirviendo el celular solo para eso, la tablet solo para jugar, esto solo para whatsappear, pero usted puede aprender mucho más en nuestras clases de tecnología, aquí en A lo Grande. Hola amigos, bienvenidos a nuestra secuencia de tecnología, hoy me encuentro con Rosa y Laura, bienvenidas, muchas gracias por acompañarnos, ¿cómo están? Bien, aprendiendo más. Ay, qué bueno Rosita, y ahora nosotros vamos a, ¿cuántos de ustedes, no sé si saben hacer un video? Ya, esto, sí, bueno, yo video sí he grabado, pero a veces esto con la, no hay continuación, entonces a veces ya no lo pierdo, no lo dejo ahí. Ya, nosotros tenemos dos maneras, nosotros podemos hacer un videíto con nuestra cámara, pero también existe la posibilidad de hacer un video a partir de nuestras fotitos. Qué bueno, la recreación, sí, de nuestras fotos y también podemos añadir un video, ¿no? Y esto lo hacemos mediante una aplicación que se llama Google Fotos. Ah, Google Fotos, sí. Entonces vamos a ir, vamos a presionar en Google Fotos, ¿no? Buscamos primero el botoncito de, que se llama Fotos, que es como una cometita, ¿no? Una cometita de colores y ahí vamos a encontrar, ¿no? Nuestras fotos. Todas nuestras fotos, exactos, y están seguro visualizadas por fecha, ¿verdad? Sí, así. Y no solamente vamos a encontrar nuestras fotos, sino también vamos a encontrar aquellas imágenes, videos que nos hayan enviado por WhatsApp. Sí, acá tengo una. Sí, acá tengo una. Sí, acá también, sí, sí. Bien. El primer paso para hacer un video en Google Fotos es presionar en el botoncito que se llama asistente. En la parte inferior, ¿no? Así es, ahí ya. Encontramos asistente. Presionamos entonces en ese botoncito, el botoncito de asistente. Luego, en la parte superior, eso es. En la parte superior vamos a encontrar unos botoncitos que se llama, uno que se llama álbum, película, collage, animación. Animación. Presionamos en el botoncito amarillo, de película. Ah, está. Crea película. Crear película. Crear película. Crear película. Nos va a salir en la parte superior un cuadradito con un más. Así ya. Vamos a presionar ahí. Lo dice nueva película. Ajá. Nueva película. Sí. Si a veces se demora, Laurita, ¿sabes por qué? A veces se demora por la intensidad de internet en tu dispositivo. Ya. Entonces, en algunos... Quiere decir bastante porque sea película. Mira, ya salió. Mira. Ya salió. Presionemos entonces ahí. En nueva película. Muy bien. Ahí están todas nuestras fotos, ¿no? Nuestras fotos y también videos. ¿Cómo sé si es una foto o si se trata de un video? Por lo siguiente. Ustedes van a visualizar las fotos que no tienen ningún numerito alrededor de ella o en la parte superior. Nosotros visualizamos que es un videíto porque tiene el tiempo de duración. Ya. Si solamente vemos imágenes, se trata de una foto. Acá está el video. Ahí está. Ese, por ejemplo, es un video, ¿no? Pero yo... Bueno. A ver, Laurita. Yo no tengo de... Yo, bueno, cuando quiero ver videos, ¿qué hago yo? Cuando quiero ver videos, hago así y ahí me muestran, me muestran lo que tengo. Si tengo videos, ahí los veo yo. Claro. Que veo ahí lo mismo de Google, veo mis videos porque están ahí. Exacto. Y muy bien la intervención, Laurita. ¿Por qué? Porque nosotros, tanto si es que vamos en los Android, si es que nosotros vamos a galería, también vamos a encontrar nuestras fotos, videos y todo aquello que nosotros recibimos. Y en Google Fotos también. Sí. Porque Google Fotos es un almacenamiento que vamos a tener en la nube. Google Fotos es una nube. En la nube, es decir, se va a guardar en Internet. Hagamos de cuenta que mi celular se malogra, ya no funciona. Entonces, todas mis fotos, si permanecen en Google Fotos, yo no voy a tener problemas. Porque están ahí. Porque están guardaditas ahí. Exacto. No se pierde, se guardan de por vida. Se guardan de por vida. Vamos a seleccionar entonces todas aquellas fotitos o imágenes que nosotros queremos incluir dentro de esta película. Así se llama este proceso dentro de Google Fotos. Una vez nosotros que nosotros ya hemos seleccionado, es más, arriba nos dice, en la parte superior nos dice, que podemos seleccionar hasta 50 fotos o videos. Una vez que ya hemos seleccionado, vamos a dar clic en crear. 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 Ya. Vamos a esperar. Descargando clips. Exacto. Descargando clips. Y en el mío, ¿no? También. Y se demora dependiendo de cuántos hemos ya cargado. Muy bien. Muy bien, Rosita. ¿Puedo cambiar de música? Muy buena pregunta, Rosita. Ajá. ¿No? Nosotros sí podemos cambiar de música. ¿Cómo es que nosotros cambiamos de música? Vemos nosotros nuestro videíto, ¿no? Y donde aparece la nota musical, ahí vamos a presionar sobre la nota musical. Ya. Ahí va a aparecer que nosotros podemos elegir mi música, temas musicales y sin música. Vamos a temas musicales. Ya. Y en temas musicales... Mira, nunca sale. No sé por qué. Eso es debido a internet. Está muy cargado. Y acá, miren. Justo acá en el mío me está saliendo, ¿no? La música. Ya. Yo puedo presionar, ¿no? Escoger otra música. Sí. Una vez que yo elijo la música, ¿ya? Tipo rock. Vamos a presionar en las pitas superior para dejarlo listo. Y ahí, lo que pasó en el celular de Laurita, por ejemplo, es algo de que a veces sucede cuando nosotros, en nuestro celular hemos perdido la señal internet. A veces la señal, ¿no? Se va. Se va. Se va. ¿No? En algunos lugares y también dependiendo de algunos operadores, en algunos sitios, se baja la intensidad. Entonces, ahí, este proceso se necesita de internet y de buena intensidad de señal para que nosotros logremos hacer nuestra película. Una vez que yo he cambiado ya la música, yo puedo presionar ahí, en mi caso, ¿no? Esa es otra música, Rosita, he escogido otra música, ¿no? Bien. Y hagamos de cuenta que la fotito que está en el tercer lugar lo quiero poner arribita. Ya. Ya. ¿Cómo hacemos? Vamos a mantener presionado sobre la fotito hasta que aparezca un recuadro y la subimos. Una vez que la subimos, soltamos. Ya. Sí. De esa manera, ya hemos cambiado el lugar a esa fotito. Sí. Una vez elegida la foto, elegida la música, nos falta solamente un paso para que ya esté lista nuestra película. Pongamos, ¿no? Vamos a presionar donde dice guardar. Así es. Presionamos en guardar. Esperamos unos minutitos porque está haciendo justo... Sí, cuando... Exacto, ¿no? Y ya tenemos nosotros nuestra película realizada. Ajá. ¿Dónde es que la encuentro? En video. En video. En video. Sí, bien. La vamos a encontrar, como estamos en Google Fotos, la vamos a encontrar en el mismo Google Fotos, en la parte que dice álbumes. Ajá. 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 En álbumes. Ajá. En la parte superior, donde dice personas, lugares, varios. Y hay una categoría que dice películas. Y es ahí donde yo voy a encontrar todas aquellas películas que nosotros hayamos realizado dentro de Google Fotos. ¿Qué les parece? Muy bien. Excelente. Y sale con fecha. Y sale con fecha, exacto, de la fecha que nosotros hemos realizado. ¿No? Y de esa manera nosotros podemos preparar, pues, un video especial para una amiga o para un familiar. ¿No? Excelente. Entonces, yo las invito a que nosotros sigamos manejando esta aplicación que es gratuita. Y también en casita también podemos hacerlo. Son pasos que todos podemos seguir. Recordemos que para usar Google Fotos necesitamos que nuestro dispositivo esté conectado a internet. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Sergi. Gracias por acompañarnos. Gracias por enseñarnos. Y nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete al canal!